Pa' que llame a mi ex Una movida en la Baby, sé que a ti te sobran ganas De olvidarle a que algún día tú lo amabas Si lo hacemos hoy, vendré mañana Hackele de replay, every day lo hacemos en mi ex Y no te muevo que yo sí siento gana Tú no quieras volver a probar otra cama Yo te haría algo pa' que te olvides tu ex Tú siempre me llamas cuando quieres sex Una movida esa como triple X Yo tengo lo que tú necesitas, you know I'm the best Pa' que yo olvides mi ex Yo siempre te llamo cuando quiero sex Una movida esa como triple X Tú tienes lo que yo necesito, yo no quiero Es que esas posiciones que yo a ti te pongo No creo que me respongo todos los días Sexo y sexo, estoy que casi ni compongo Mamita, a ti está demasiado buena Tu ex en Instagram está dando pena El lo que te es celoso De lejos se ve que es lo que te es envidioso Privando un tiguerón y le salió costoso Si él pagó la lipo yo seguí en la gozo El lo que te es celoso De lejos se ve que es lo que te es envidioso Privando un tiguerón y le salió costoso Si él pagó la lipo yo seguí en la gozo Yo te haré algo pa' que te olvides tu ex Tú siempre me llamas cuando quieres sex Una movida esa como triple X Yo tengo lo que tú necesitas, you know I'm the best Pa' que yo olvides mi ex Yo siempre te llamo cuando quiero sex Una movida esa como triple X Tú tienes lo que yo necesito, yo no quiero El instinto me lleva al instinto Es que nadie me ha hecho sentir como tú Te ha ganado mi confianza y él mi venganza Que no creo que él llegue a ser como tú Él creía que yo me iba a quedar igual Que me importa que no vuelva, todo me da igual Si total es igual, tú no eres igual Tú te ha vuelto mi capricho y mi deseo sexual Baby sé que a ti te sobran ganas De olvidarle a que algún día tú lo amabas Si lo hacemos hoy, pero mañana Hackele de replay, every day lo hacemos en un way Tengo algo que yo sí siento ganas Tú no quieras volver a probar otra cama Yo te haría algo pa' que te olvides tu ex Tú siempre me llamas cuando quieres sex Una movida esa como triple X Yo tengo lo que tú necesitas, you know I'm the best Pa' que yo olvides mi ex Yo siempre te llamo cuando quiero sex Una movida esa como triple X Tú tienes lo que yo necesito, I know you the best No, quiero te llamo a cousae No, quiero. Gracias por ver el video.